¿Cómo te va? Eh... Vic. Cabo. Hola. Eh, sargento. A oír el discurso del... del jefe. Hermanos y hermanas en armas. Estoy aquí para... ¡Está cerca! El capitán Curie ha trabajado sin parar, formando y entrenando un ejército. La teniente Whitaker ha trabajado de forma incansable en un arma biológica con la que matara cientos de engendros a la vez. El teniente Weaver está trabajando en un arma química que nos permitirá abrasar orzas enteras. Pronto, la tala y quema será cosa del pasado. Pasaremos de una guerra defensiva a una ofensiva. Mientras llevamos la lucha a los engendros, mientras reconquistamos nuestro mundo. Y aquí, que él dijo... El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del mundo, y los cegadores son los ángeles. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro, el llanto y el crujir de dientes. La milicia del condado de The Shoots, somos esos ángeles vengadores, y vamos a ir. Pueden retirarse. Madre mía. Está un poquito colgado este. Vale, pues... Nos queda esta misión. O que el resto no puedo más hacerlo. ¡Taylor! ¿Qué pasa? Tío, ¿te lo puedes creer? El puto Capitán Curry me ha puesto de guardia. No. Como si fuera a pasarle algo a Doc en medio de todo esto. Sí, sí, es un curro duro, pero fijo que tú puedes, ¿vale? Sí, sí. Oye, ¿qué pasa contigo, tío? ¿Tienes rozaduras por la moto o algo? ¿Necesitas que Doc te lubrique? ¿Y tu oreja? ¿Qué? No puedo irte. Estoy de coña, tío. No me duele, hermano. Doc me da oxicodona. No hay mucha. Voy bien, tío, voy bien. Vale. Oye, vi a la teniente antes. Intentaba conseguir algo del doctor. ¿Sí? Pensé que te interesaría. Vale, pues gracias. Nos vemos, tío. Sí, tío. Estarás bien. Estarás bien. Pero no te metas en peleas de bar. No prometo nada. ¿Sabes? Me parece... He estado pensando que hace mucho tiempo que no salgo a la mierda. Me estoy... Me estoy ablandando. Estarte. ¿Vas en serio? Que le sales fuera como... Solía ir en moto antes de que todo esto... Ya sabes. Vale. Pues vamos. Cabo... Doc. Van a algún sitio. Coronel. Hace mucho que no busco suministros. Iba con... El Cabo, señor. Yo no. De eso, nada. Cor... Coronel. No entiendo. No sé lo que haría si le perdiese. Si a usted le ocurre algo, no puede ser reemplazado. Señor, puedo protegerlo. Retírese. Cabo. Mad. He estado antes en la mierda. Lo entiendo. Pero... Pero le repito. Que si le pasara cualquier cosa... No sé lo que haría si... No sé lo que haría si le perdiera. Bueno. Pues vamos a por otra misión. Ya está. Es lo máximo que puedo hacer. Puedo ayudar. No puedes. A menos que tengas un sintetiz... Pero... No puedes conseguir uno. Hay que... Dios, no voy a aprender nunca. De hecho, creo que sé dónde he encontrado. ¿En serio? Sí. Te sonará. Cloverdale. Vale, sí. Genial. Lo único que tenemos que hacer es conseguir cruzar las montañas. Claro. Tienes razón. Eso sería imposible. ¿Qué? Dios mío, sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Puedes llevarme. ¿Es una orden? Sí, vale. No, es que... No, claro. No es una orden. Pues no lo sé. ¿Vas a llevarme o no? Abrígate, poco equipaje. Eh, Dick. Por dios, si vas a decir gracias otra vez, me... Avísame cuando estés lista. Coronel, capitán. Sí, vamos a intentar recuperar un aparato que necesito. Ya veo. ¿Cómo va progresando? Bien. Bien, con Dick. El Cabo Saint John. Con su ayuda he conseguido progresar bastante. Gracias por asignarlo a mi proyecto. Bueno, el Teniente Weaver también ha progresado mucho. Dice que estará listo para probar su arma química a finales de semana. Lo sé. La mía estará lista pronto. Ya sabe que usted es más valiosa que cualquier aparato. El equipo se puede reemplazar. Usted... No. He estado en la mierda antes, Matt. Sabes que puedo cuidarme sola. Continúe, Teniente. Cabo. Me gustaría ver el equipo de Weaver ahora mismo. Quiero ver la estación. Me gustaría comprobar su situación. Me gustaría comprobar su situación. Es que, ¿de qué va todo eso? ¿Qué? Los sí señor, no señor, los saludos, rangos y uniformes no tienen mucho sentido viendo la situación. Estuviste en el ejército, tú sabrás. Era distinto. ¿Cómo? Bueno, había más gente en el mundo. Yo qué sé. Tener un ejército tenía más sentido. Yo creo que lo tiene más ahora. ¿Por? Todo es un puto caos. Necesitamos orden y disciplina o no lo contaremos. He estado en muchos campamentos a los que les va bien sin un coronel que les atosigue. ¿Sabes qué es gracioso? De la importancia de uniformes y rangos. No, ¿qué? Solía pensar lo mismo del club. Quiero decir, teníais rangos como capitán de ruta y presidente. Llevabais insignias, parches y tatuajes como uniformes. Y cuando ibais juntos en moto parecíais un ejército. Bueno, menos por las barbas y las motos. ¿Ahora qué lo dices? Lo entiendo. ¿Sabes? Me sorprendió que no llevaras la chupa cuando viniste al campamento. Pensaba que no te la quitarías por nada. Ni por el fin del mundo. Vale, me chupa, ¿eh? Tendré que ver si el coronel me deja cambiar de uniforme. Bueno, eso sí. ¿A dónde vamos? A Diamond Lake. Hay una vía de servicio forestal que rodea la base oeste del monte Tilsen. Vale. ¿Estaba ahí cuando crujaste el paso? Sí, pero los estacionados tenían problemas ossunos. ¿Osunos? ¡Ey! ¡Ey! ¡Apágala! Vas a tener que dar la vuelta. Tenemos órdenes de evitar que nadie... ¿De evitar que nadie qué, Cabo? Lo... Siento, no he visto que era usted. Es por el coronel, señora. Nos ha dado órdenes de que vigilemos para que no haya desertores. ¿Me está acusando de desertar? No, señora. Entonces, apártese. Cabo, ¿por qué sigue ahí? ¡Apártese de una vez de mi camino! Sí, señora. Lo siento, señora. Dios... Tendré que informar de esto. Sí, perfecto. Ha sonado serio. ¿Qué quieres decir? Bueno, ha dicho que iba a informar. ¿Qué opinará Matt? Le dirá que se meta su opinión por el culo y que no cuestione nunca a un oficial. ¡Dios santo! ¿Qué pasa? Nada, es que... La vista desde aquí es... Es increíble. Sí, supongo. Ya ni lo miro. No presto atención, digo. ¿Cómo que no? Es impresionante. El mundo agradece ver otro amanecer. Si te pasara todo el día mirando un microscopio, lo apreciarías más. Oh, y lo aprecio, ¿sabes? Estar cuando sale el sol es muchísimo mejor que la alternativa. Siento sincera. Tenía temporadas en las que no creía que... Bueno, ya sabes, fuera a ver otro amanecer. Sí, sé lo que se siente. ¿Qué te hacía seguir? O sea, antes. Pues, no sé. Era... demasiado terco para rendirme, supongo. No me lo creo. Me rendí. Lo hice. Entonces, no sé... Jodieron a Buser y tuve que... Bueno... No iba a dejarlo morir, ¿sabes? Y... Verle así, luchando por seguir, sin razones para ello. Sin una puta razón. Supongo que no quería... Dejarlo ahí tirado. No quería acabar así. Y entonces descubrí... Que seguías viva. Cuando de verdad quise matarme. Sí, claro. No, en serio, pero... Entonces recordé que aún tenías mi anillo de mongrel. Y eso... Me ayudó a seguir. Pensé en buscarte. Recuperarlo. Pero ya sabes cómo acabó. Mierda. Exacto. Las cosas mejorarán, lo sabes, ¿no? Sí. Sí. Podemos ganar, Nico. Podemos. ¿Me quieres convencer a mí o a ti? Estamos ya cerca, ¿no? Sí, estamos llegando al túnel Tilsen. Tienes que ayudarme a quitar eso del medio. Madre mía, ¿qué coño es eso? Es un sigilo. Una señal de aviso de los RIP. ¿Qué son los RIP? RIP. Descanse en paz, en latín. Eran una secta. Se cortaban a sí mismos, adoraban los engendros. Querían ser como ellos. Bueno... Has podido ver lo que pasaba si te negabas a ser como ellos. ¿Qué hacemos si nos los encontramos? Eso no va a pasar. ¿Me vas a ayudar o qué? Sí, claro. A empujar. Bueno, voy a volver a la moto. Ahora conduzco yo. ¡Esto me suena! Sí, sí, ya está ahí. ¡Esto me suena! ¡Esto me suena! Sí, sí, ya está ahí. ¡Esto me suena! No! Vaya... Pensaba que no volvería a ver este sitio. Vale, bien, aún hay electricidad Sí, no me sorprende Hay paneles solares en el tejado principal Creo que también hay rumores sobre un generador nuclear Pero nunca lo llegué a ver Vale, y como cojones vamos a entrar Te lo enseñaré Como dijiste, aún hay electricidad Sara Ayrin Wittaker, código 2007659 Buenos días, Sara Ayrin Wittaker Bienvenida al centro de investigación Clopendale de Iron Q 751 días desde su último acceso Por favor, espere Bueno, teníais más alta tecnología de la que recordaba En realidad no es para tanto Ayrin no es inteligente, es como una aplicación de móvil, tú miras ¿Ayrin? Asistente inteligente de respuesta de interfaz La leche ¿Qué pasa? Nada, es que... ¿Qué cojones? Mira, aquí hay un montón de comida Sara, esto debería estar seco Es el sistema de riego, está todo automatizado Mientras haya corriente, es autosuficiente Vaya, vaya, joder, este lugar tiene de todo Tiene comida, tiene agua, electricidad, tiene una valla de cojones Me sorprende que nadie haya acampado aquí Lo que dijiste, aún hay electricidad Eso significa ocho mil voltios, diciéndote que ni te acerques ¿Ves? Vamos Y hay un helicóptero ahí El debo lo hacer porque ahora En este cacho han desaparecido los subtítulos Agáchate, agáchate Sara, ¡corre! 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 ¡Sara! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mierda! Putos cuervos Putos cuervos Están infectados Esa es la razón de que sean hiperagresivos Por eso son un puto coñazo Creo que nos irá bien mientras no hagamos ruido Vale Vamos Vale ¿Qué coño ha pasado aquí? No lo sé ¿Qué? Sara Esta es tan... Gente trabajaba contigo ¿Los conocías? Sí Sí, los conocía Venga, vamos ¿Entonces alguien les disparó ¿Cuándo estaban, qué? ¿Yéndose? Bueno, sí Eso parece ¿Y luego lo cerraron todo bien Y se piraron? ¿Por qué harían eso? No lo sé, Dick No estaba aquí ¿Quién les disparates? No lo sé No lo sé ¿Qué? No lo sé ¿En qué te irán? código dos cero cero siete seis cinco nueve. Mierda. Este no funciona. Vamos, hay otro en esta dirección. Vale, entonces, ¿cómo la llamas, Aidy? ¿Por qué Aidy va en la verja y no en la puerta? Lo que me sorprende es que funcione. Me acuerdo de los de informática quejándose siempre de que se les caía el sistema y eso, con mantenimiento semanal. Han pasado, ¿qué? ¿Dos años? Esta parece que sí. Me cago en... No entiendo por qué estos no funcionan. ¿Qué? ¿No has dicho antes que nadie podía entrar aquí? Sí, ¿por? Igual ya estaban dentro. Hijos de puta. Dios, tienes razón, me dejaron fuera. ¡Eh! ¡Eh, abridnos! ¡No vamos a haceros daño! ¡No venimos a quedarnos! ¡Abridnos! Bueno, ¿hay otra forma de entrar? Sí. Sí, tengo una idea. Vamos. Hay una escalera tras el edificio de mantenimiento. ¿Pero por qué no la cerrarían? No sabemos si han cerrado nada. Seguramente será un error. Y las salidas de emergencia no se cierran. Protocolos de seguridad de Cloverdale. Bueno, a ver igual cómo entrar. Vale, aquí es. Ahora a ver cómo subimos ahí arriba. Espera, espera. Si le doy al pasador... Vale. Buen día. ¿Lo has hecho antes? Un par de veces. No lo veo claro. ¿Por qué no dejas que entre yo primero? Mira, no sé qué ha pasado en el aparcamiento, pero te juro que no hay forma de que nadie haya atravesado esa valla. Conozco a esta gente y si Jim está ahí, va a dejarnos entrar. ¿Jim? ¿Jim? ¿El seguro está ese? Jim, el que casi me pega un tiro por intentar recogerte... Y con eso fue hace mucho tiempo y todo ha cambiado mucho. Sí, y no a mejor. Sarah Irene Whittaker, código 2007659. Buenos días, Sarah Irene Whittaker. Bienvenida al centro de investigación Cloverdale de Iron View. Han pasado siete minutos desde su último acceso. Espere. ¿Ves? Te lo dije. Las otras puertas tienen que estar jodidas. ¿Listo? Arráchate. ¡Qué hijo de puta! ¿Qué decís? Sí. Solo me he enseñado este mundo. Es solo confiar y esperar lo que sea. Sí, ya estoy empezando a entenderlo. Alerta. Haz lo que sea para estar jodidos. Alarma de nivel 4. Vale. Te avisaré cuando sea seguro. Nada de edificio de mantenimiento. Si los tienes a tiro, cárgate los puertos de los puertos. Entonces esa voz me está volviendo loca. Lo mismo digo. ¡Eh, tú! ¡El que dispara! ¡Ah, allá vamos! Se autoriza el uso de fuertes. Despejado. Voy. ¡Vamos! ¡Una baja! ¡Una baja! ¡Se ha llamado a los detenidos! ¡La policía está en la puerta! ¡Ríjate, por favor! Despejado. 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 Ha habido varios disparos. Personal de seguridad al edificio de mantenimiento. Hay que subir escaleras y cruzar el puente suspendido. Vale, sigo. ¡Vamos, seguid! ¡Continuad! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Traga, plomo! ¡Aviso! ¡No! ¡Se autoriza el uso de fuerza letal contra los intrusos! ¡Aviso! ¡Se autoriza el uso de fuerza! Despejado. Voy. Vale. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Se ha llamado a emergencias! ¡La policía está en el camino! ¡Ríndase, por favor! Cerrada, espera. Sara Ayrin Wittaker, código 2007659. Sara Ayrin Wittaker. ¡Alerta! ¡Alerta! Alarma de nivel 4. ¡Alerta! ¡Alarma de nivel 4! ¡Aviso varios disparos! ¡Personal de seguridad al edificio de mantenimiento! Código 2007659. ¡Anular! Protocolo de seguridad Alpha 761 anulado. ¡Dios! ¡Cierra ya el pico! No habrán bloqueado la seguridad. ¡Aviso! Se autoriza el uso de fuerza. Sí, esta vez. Voy yo. ¡Aviso! ¡Se autoriza el uso de fuerza! Vamos juntos. ¿De dónde sales? Tiradores. ¡Alerta! ¡Salazadas! ¡Si! ¡Ya lo veo! ¡Alerta! ¡Ríndase, por favor! ¡Alerta! ¡Aún y más! ¡Ya lo veo! Venga, vamos, vamos Una vez más Sara Iring Wittaker, código 2007659, anular seguridad y la puta respuesta de él ¿Qué? ¿Por dónde está? Jim, espera, pero se lo ha acabado Bueno, como he dicho, ha cambiado mucho Personal de seguridad al edificio de mantenimiento A ver si es seguro Sí, vale Despejado ¿La verdad qué? Despejado Igual Alerta, alerta Se ha llamado emergencias La policía está de camino ¿Podría hacer algo con esto? Ríndase, por favor Me acuerdo cuando hice esta foto Vale, es seguro Alerta, 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 alarma de nivel 4 Ha habido varios disparos Personal de seguridad al edificio de mantenimiento Probemos con esta Sara Iring Wittaker, código 2007659, anular seguridad y la puta respuesta de voz Acceso denegado Acceso denegado Sara Iring Wittaker, su autorización ha sido revocada Hable con un administrador que le asista Será cabrona Eh, oye, oye Entrar por ahí habría sido una trampa mortal Están todos apuntando hacia la puerta Necesitamos un plan Se ha llamado emergencias Si, ¿tienes una? La policía está de camino Eh, bueno Ríndase, por favor ¿Se puede subir al tejado desde aquí? Por aquí Alerta, alerta, alarma de nivel 4 Ha habido varios disparos Dirás que tú deberías poder subir desde esa humedad Mira, quiero que subas ahí, que abras fuego Atrae su atención Cuando miren arriba, entraré desde aquí Los pillaré por sorpresa Vale, sí Es un plan genial Tiene... Tiene... Se autoriza el uso de fuerza letal contra los intrusos ¿Cuál? La puerta sigue tras Se autoriza el uso de fuerza Vamos, tengo una idea ¿Cuál? Alerta, alerta Que pesa es la alerta, macho Ríndase, por favor Pon la mano en el lector Espera, ¿qué haces? Sí, estoy dentro Han bloqueado la seguridad, pero no los códigos de administrador Desde aquí puedo darte un código de acceso temporal ¿Vale, este es tu código listo? Ah, sí Tu nombre y código 542-9009, ¿lo tienes? Ah, 542-9009, ¿es así? Sí Sí, vamos Sí, vamos Se autoriza el uso de fuerza letal contra los intrusos Aviso, se autoriza el uso de fuerza Alerta, alerta Se ha llamado emergencia Me hace falta un poco de ayuda Vale, espera ¿Listo? Sí Alerta, alerta Alarma de nivel 4 Espera que los distraiga y luego entre Aviso varios disparos Personal de seguridad al edificio de mantenimiento Vale, ve ¿Qué? A ver, ¿cómo vas? Aviso, se autoriza el uso de fuerza letal contra los intrusos El uso de fuerza ¡Qué impulso! ¿Se que estás ahí? Respóndeme, ¿vale? Dicon Lee Sain Jon Código 542-9009 ¿Qué coño estás haciendo? ¡Ameniles, maquetudis! ¡Ameniles, maquetudis! ¡Ameniles! ¡Ameniles, maquetudis! ¡Es un buen acceso! ¡Jim no tiene que acabar así! ¡Caño la respuesta de voz! ¡A por ella! ¡Joder, Jim, escúchame! ¡Vete a la mierda! ¡Has caído cuando podías! ¡Han tomado disparos! Personal de seguridad ¡Hagan el edificio de mantenimiento! ¡Han caído! ¡Han caído! ¡Leno, porque estamos viendo! ¡Ameniles! ¡Te pillé! ¡Aquí está! ¡Vivítalo! ¡Vivítalo! ¡Vivíntalo! ¡Mamor, se aboniza el uso de fuerza! ¿No te mueves? ¡Se esconde! ¡Entrad! ¡Reviéntalo! Alerta, alerta. Se acaban las las medidas. La policía está de camino. ¡Case, por favor! ¡Ale! ¡Ale! El 4. ¡Ha habido varios discursos! ¡Era, Luke! ¡Case el edificio de mantenimiento! ¡No hay uno más! ¡Vi a Jim salir por patas hasta la oficina de arriba! ¡Ugh! ¡Espera! ¡Yo te lo traeré! ¡Por fin! ¡Joder! ¡Aviso! ¡Sos de fuerza letal contra los intrusos! ¡Aviso! ¡Se as! ¡Se as! ¡Se os! ¡Se as! ¡Está aquí dentro! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡No le dispares! ¡Lo necesitamos vivo! ¡He dicho manos arriba, joder! Vale, vale. Decidme lo que queréis. Vale, venga. ¡Está limpio! Nos estábamos defendiendo. Para abajo. Todos los muertos de fuera, Jim. Esos a los que les volaste los sesos. No sé de qué me hablan. ¿Qué hacían, eh? ¿Qué intentaban hacer? ¿Volver a casa con sus familias? ¿Puede que traerlas aquí? Pero tú no querías que hicieran eso. No podíamos arriesgarnos. ¡Levanta! ¡Espera, espera, espera! No puedo. No me obligues. Jim, voy a contar hasta tres. No, 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 no. ¿Uno? No lo entiendes. ¿Dos? ¡Oye, no lo hagas! ¡Tres! ¡Abre la puta puerta! ¡Vale, vale! Espero que sepas lo que haces. Gracias, Jim. Sí, sabemos lo que hacemos. No tienes por qué hacerlo. Déjame ir. Lo siento. No podemos arriesgarnos. ¡Venga, quiero largarme de aquí! ¡Cuidado! Todo era verdad. No quería creerlo. ¿De qué estás hablando? Dios, esto es culpa mía. ¡Maldito! Debería haberme dado cuenta al unirme a ellos. O sea, solíamos cultivar jengibre silvestre y raíces de uva y... Y de repente cambió todo. Lo sellaron todo. Me revocaron la autorización. Dios, David, tu paraba de decírmelo. Me repetía que algo iba mal. Vale, vale, vale. ¿Quién es David? David Gorman. Era un becario de investigación. ¿Sabes lo que le dije? Le dije que esto era una farmacéutica. Y que todo eran cosas de alta tecnología. Que había millones de dólares en juego y que lo dejara estar. Y no me hizo caso. Hackeó el sistema. Atravesó el puerto a fuegos. Me dijo que había una especie de proyecto secreto o algo por el estilo. No sé, quería... Un proyecto secreto. Más despacio. Quería ser el próximo Edward Snowden. Verás, quería tirarte la manta con todo esto. David Gorman. Deja el imperio del mal con el culo al aire y salva el mundo y todo ese rollo. Y no me hizo caso Deacon. Le dije que se estaba volviendo paranoico. Y debió... Colarse aquí y coger una muestra de lo que coño sea que estuvieran cocinando aquí. A ver, espera un momentito. ¿Qué quieres decir? Até algunos cabos un poco después. La noche que me apuñalaron. Fui a la oficina de Cloverdale en Fairwell. Iba buscando a... Intentaba encontrar a David, pero ya se había ido. Hacía dos semanas que no estaba. Hubo una gran convención sobre ecología en Portland. Tuvo que ir a ver a un periodista. Seguramente estaba infectado y ni siquiera lo sabía. Oh, Dios mío. Y dos días después, todos los de la convención estaban infectados. Luego cogieron sus vuelos y se volvieron a casa. Y en una semana habían muerto dos mil millones y medio de personas. O sea, esto no puede ser culpa tuya. Vamos, no podrías haberlo parado. ¿Cómo ibas a hacerlo? No lo entiendes. Es... La investigación. Mi investigación formó parte de esto. Deacon, yo formé parte de esto. Me... Me usaron. Bueno, a ver si terminamos la misión. Para dejarlo ahí. Oye, espera un momento. ¿Qué pasa? Las vallas eléctricas, ¿cómo las de San Timón? Los relés están en un edificio junto a los invernaderos, ¿verdad? Vale. Es que hay mucha comida y estaba pensando en llamar por radio a Busser y avisarles a él y a Ricky y avisar el campamento de Los Lake. ¿Puedes ir tú cargando eso? Sí, claro. Vale. Enseguida voy. Vale. Vale, desactiva las vallas eléctricas de Cloverdale. El de electricidad, sí, tiene que ser este. Los cuerpos, mierda. Arreglado. Ardé, hijos de puta. Se vira. Se vira. Ya está. Quema los nidos. Me queda forzar esa puerta. Me queda forzar esa puerta. Vuelve la moto. Busser, ¿verdad? Busser, soy Deacon. Cambio. Los Lake, ¿hay alguien ahí? ¿Dick? 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 ¿Dick, eres tú? Sí, Busser, soy yo. Me alegro de escucharte, hermano. Yo también, tío. Mira, no tengo mucho tiempo. El centro de investigación en el que trabajaba Sara, cerca de Iron Duter, que estaba cerca de los RIM. ¿Sabes de cuál hablo, no? Pues escucha, hay comida aquí, mucha comida, maíz, así que déselo a Ricky y a Iron Mike. Diles que envíen a alguien. Espera, ¿la has encontrado? ¿Estás con Sara? Sí, la he encontrado, Busser, la encontré. ¡Eso es! ¡La hostia, Dick! ¿Cuándo la vas a traer de vuelta a Los Lake? No, no, es momento para hablar de eso. ¿Dick? Sí. Dile. Dile. Que tengáis cuidado, ¿vale? Cuidado. ¿Busser? 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 Los Lake, cambio. Ay, joder. Los Lake, adelante. Ricky, vale, bien, escucha. ¿Dick? Sí, sí, soy yo. Escucha, hay una... Pensé que no sabría nada más de ti. Iron Mike dijo que ni vas a volver. Mira, no tengo mucho tiempo. Escucha, hay una... ¿La has encontrado? Sí, sí, la encontré. Ricky. Joder, Dick. Tenía razón, lo logramos. Me alegro de que ella también. ¿Dick? Sí, vale, escucha, hay una granja, ¿vale? Hay corriente, tiene vallas eléctricas... Vallas eléctricas. Y si venís aquí, preguntadle a Busser, es donde trabajaba Sara, cerca de Iron View. Él conoce este sitio. Si venís aquí vais a encontrar comida, un montonazo de comida. Ah, bien, bien. ¿Cómo le va? No te imaginas a quién ha hecho jefe de seguridad, Iron Mike. ¿En serio? Vaya, genial. ¿Podrías decirle...? Bueno, ya sabes, oye, me tengo que ir. Adiós, Dick. ¿Sabes? Espera un momento, espera un momento. Lo que dijiste de encender, hubo una luz y maltenía razón. Lo sé. Cambio y corro. Adiós, Dick. Senjon, aquí Curie. ¿Dónde está? Uno de mis hombres dijo que cruzó por su puesto en el Paso Tilsen. Sí, Capitán. Bueno, hay una instalación de investigación, es lo que Sara, la teniente Whittaker, dijo. Hay un aparato que necesita. Iron View era donde, era el único sitio donde podía obtenerlo. No responde a su radio. El coronel quiere saber por qué no han vuelto aún. Dígale. ¿Has hablado con él? ¿Con Buser? Sí. Sí, sí, le he dicho que estás bien, estamos bien. Y que tenía que irme ya, porque tenemos que cruzar el paso antes de que empeore el tiempo. ¿Cómo lo ves? No sé, no tiene buena pinta. Pero, vale la pena intentarlo, así que, vamos allá. Venga, que se me alarga el vídeo. ¿Cómo no termina la misión? Algunas son muy cortas, otras son muy largas. Vale. Despejado ¿Vas a salir ya y comer algo? Sí, un segundo Todo lo que tenía está calado Disculpa Creía que ya no iba a calentarme nunca Sí ¿Quieres comer algo? Sí Sí, vale Sí No tengo nada de hambre Sí, yo tampoco No, 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 no No Se H adverse Gracias. 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 Gracias.